El Balomano Guadalajara cerró la primera fase de la temporada con una nueva victoria, 38-30 ante el Teucro. Triunfo sin mayores implicaciones en Ligueras, pero que confirman el gran momento de los alcarreños. La cita como se prevía sirvió para dar minutos a los jugadores menos habituales. Estos aprovecharon su oportunidad a pesar de que al equipo local le costó enchufarse al encuentro. Con todo el descanso, el Balomano Guadalajara ya mandaba en el marcador. Ventaja que fue creciendo en el segundo periodo hasta el 38-30 final. De esta forma, la racha de partidos sin perder de los de Juan Carlos Requena se amplía hasta 12. Ahora toca pensar en la segunda fase, en la que los morados lucharán por lograr su retorno a la Liga Sobal. Al arrastrarse los resultados de los partidos ante los otros equipos clasificados, el Balomano Guadalajara arrancará esta post-temporada en segunda posición con 11 puntos, a un solo punto del líder, el Balomano Cisne, y con un punto más que Porto Sagunto y el final del Barcelona. La segunda fase tiene previsto iniciarse el segundo fin de semana de marzo. Por delante, 10 partidos más para el Balomano Guadalajara.